Yo en ese momento me encontraba a un par de cuadras de distancia y no me había, digamos, no se veía gente corriendo por el miedo como si estuviéramos a dos cuadras de distancia. Estábamos a 20 cuadras de distancia, 15 cuadras de distancia, entonces no era tanto el pánico, pero sí, lógicamente, se hablaba de que había un atentado terrorista, mucha gente capaz no estaba al tanto de la noticia, como me pasó a mí hasta que alguien me informó en ese momento, pero bueno, después la ciudad se fue despoblando y mientras yo iba en el auto pude ver que ya la gente, no había la misma densidad de población, digamos, en las calles como suele haber en esta ciudad, siendo que Christchurch es la tercera ciudad más grande de Nueva Zelanda y me parece que, bueno, se pudo notar lo que fue el pánico, el miedo. A nadie le puede entrar en la cabeza que algo como esto haya pasado. No se escuchó nada desde la distancia en donde yo estaba y la verdad que, bueno, tuvimos suerte porque después esta persona no solamente atacó en la mezquita, sino que salió en el auto a trasladarse y seguía haciendo lo suyo, por así decir.